...en el Club La Reborges, estos días que quedan antes de la veda, van a estar recorriendo el país y vamos a recibir al candidato presidente por el Partido Colorado, Ernesto Talvi. Gracias por venir, Ernesto. Gracias, Analia, un gusto. Gracias a todos. Bien, y antes, no sé si llegaste a escuchar que estábamos hablando, bueno, esta posibilidad de la coalición, de integrar a todos los partidos de la oposición, de la que habló la calle POU también en el almuerzo de ADM. También lo diste a entender, más allá de tus diferencias con el líder de Cabildo Abierto en su momento, pero dijiste que ibas a recorrer el país en el caso de que ganara la calle POU, pero no con un cheque en blanco. ¿Qué es lo que le pedís? Después del 27 de octubre va a quedar configurado el Parlamento, el peso relativo de los distintos sectores o partidos que van a integrar la oposición y que en última instancia van a construir un proyecto alternativo al que hoy nos gobierna y una coalición política que le dé viabilidad. Entonces, ese proyecto se tiene que construir de manera conjunta y ese es lo que nos referíamos cuando decimos que esto no es un cheque en blanco, que nos tenemos que sentar y nosotros vamos a defender en esa mesa el proyecto de país que hemos estado presentando a la ciudadanía, que es un proyecto transformador que le da respuesta a los principales desafíos que se le plantean al país en materia de empleo, fractura social, educación, medio ambiente y seguridad. ¿Van a importar más los temas en los que haya acuerdo o va a importar el peso electoral que hayan tenido? El peso electoral definitivamente importa y de hecho en esa coalición el Partido Colorado y el Partido Nacional van a ser una amplia mayoría. Cabildo Abierto va a ser una minoría en esa coalición y eso es un hecho que no es nada menor y lo que va a importar y a nosotros nos importa porque hemos dicho desde que vinimos a la vida política, nosotros estamos en esto por los cambios y por ende vamos a empujar por los cambios impostergables que el país precisa y además vamos a hacer una garantía de que en esa coalición ningún principio fundamental va a ser transgredido. Creo que eso es importante pero también la ciudadanía tiene que comprender que aquí estamos en una situación en que estamos ante la continuidad, el 27 optamos ante la continuidad de un proyecto agotado, terminado, sin ilusión y sin capacidad de encarar los desafíos que plantea el porvenir por un tema casi que elemental, 15 años en el poder desgastan, cansan, burocratizan y a veces corrompen, así que es tiempo que el Frente Amplio vaya a los cuartieres de invierno y que haya un proyecto de refresco que reemplace al que hoy nos gobierna, ese proyecto lo va a tener que conformar la oposición, las encuestas se están marcando y esa es una realidad ante la que estamos que el general Manini puede tener una representación relevante y por ende tiene que ser parte de esa coalición y que sea una parte minoritaria no es menor porque nosotros nunca integraríamos una coalición en la que el general Manini fuera mayoría porque nos siguen, seguimos teniendo diferencias muy sustantivas con muchas de sus posturas pero somos un partido de Estado, un partido de gobierno, se necesita que el país tenga un proyecto y que tenga gobernabilidad, nosotros vamos a estar allí en esa mesa defendiendo nuestro proyecto y nuestros principios y esa es la seguridad que le damos a la ciudadanía y la tranquilidad que le damos a la ciudadanía y lo mismo va a ocurrir de manera distinta si el Frente Amplio gana sin mayorías parlamentarias, que eso es lo que va a cambiar dramáticamente estos últimos 15 años, que es muy probable que el Frente Amplio sí gane sin mayorías parlamentarias, por ende va a precisar apoyo para tener gobernabilidad. Nosotros no vamos a hacer una coalición política con el Frente Amplio para darle mayorías automáticas, pero sí tenemos la responsabilidad de darle al país gobernabilidad, no somos talibanes, el país tiene que ser gobernado y por ende si las propuestas son sensatas, entonces nosotros estamos dispuestos. ¿Y en el otro caso sí las mayorías son automáticas? En el otro caso es muy distinto porque el Partido Nacional y el Partido Colorado van a ser la mayoría absoluta de esa coalición. Claro, vos te lo planteás de esa manera. Ahora, ¿qué pasa si no están... Aún siendo el Partido Nacional y el Partido Colorado mayoría absoluta, puede pasar que haya temas en los que el Partido Colorado sea minoría en esa coalición, porque Cabildo Abierto y el Partido Nacional están de acuerdo y el Partido Colorado no. Entonces ahí integrás una coalición en donde hoy no lo está planteando el candidato del Partido Nacional, pero hay sectores del Partido Nacional que sí, que plantean y coinciden con Manini Ríos algún retroceso en lo que es la llamada agenda de derechos. No lo plantea la calle, sí algunos sectores del Partido Nacional y Manini Ríos. Forman una mayoría en esa coalición y llevan una desagradación de una de esas leyes al Parlamento. ¿Qué pasa con el Partido Colorado que integra esa coalición? El Partido Nacional y el Partido Colorado los une una tradición democrática, republicana, liberal y por ende hay un tronco filosófico que más allá de las diferencias históricas, de los matices en el proyecto de país en el programa y, como lo decías tú recién, las diferencias en el estilo de liderazgo que tenemos el doctor Lacalle y yo, que es normal y es bueno decir, es bueno que haya matices en una coalición. Si somos todos los mismos, yo no estaría sentado acá, que esté el doctor Lacalle y ya está, y resolvemos el tema. Somos distintos, por suerte, en el Frente Amplio que es una coalición también hay gente muy distinta y que piensa muy distinto. Entonces, yo no creo que ningún principio fundamental ni ningún derecho va a ser transgredido. No está en riesgo. No, no está en riesgo porque el Partido Nacional y el Partido Colorado lo van a permitir. Por lo menos las mayorías que hoy hay en el Partido Nacional. Las mayorías que hay no lo van a permitir. Así que, en una coalición en la que el Partido Nacional y el Partido Colorado tienen mayoría y que van a marcar su impronta, bueno, es una cosa. Si gana el Frente Amplio, el Partido Colorado tiene la responsabilidad de asegurarle al país estabilidad y gobernabilidad, pero no lo vamos a hacer con el modo coalición. Talvi, porque no tienen esa sintonía con la cabeza del gobierno. Bueno, seríamos una minoría de un partido, de una tradición marxista que claramente está muy lejos de nuestros valores. ¿Compartís la frase esa que no hay peor cuña que la del mismo palo? Los refranes, ¿sabés cómo es? No por mucho madrugar se amanece más temprano y al que madruga dio la duda. Perfecto. Así que si me das el contrarrefrán te digo... No hay peor cuña que la del mismo palo. El Partido Colorado está en el centro de la escena por cuál puede ser su desempeño electoral el próximo domingo 27 de octubre, que aparte de eso va a condicionar también cómo se van a mover los acuerdos entre esta coalición que pretende llegar al gobierno. Hubo un momento de mucho entusiasmo cuando las encuestas lo ponían muy cerca inclusive del Partido Nacional. Y se hablaba de un partido colorado que podía disputar el balotage. Hubo un momento de desinfle cuando las encuestas empezaron a proyectar una tendencia muy preocupante para la militancia del Partido Colorado, que es que Cabildo Abierto podría quedar en el tercer lugar relegando a un histórico cuarto lugar al Partido Colorado. Y ahora voy a lo de no hay peor cuña que la del mismo palo. Ahí apareció Bordaberri hace poco en Alpampan, el programa de Sergio Puglia y el señor Jaime Clara, diciendo que Manini y la calle Puglia tenían un liderazgo fuerte y claro y que en cambio Talvi Martínez no. Bordaberri, que dijo que sí iba a votar al Partido Colorado, pero a días de la elección dice que el candidato que él va a votar no tiene un liderazgo claro. Después apareció Sanguinetti, que dice que se cometieron algunos errores de comunicación por parte de Talvi, hablando de que comunicó mal lo de su espalda y algunos otros temas como el de seguridad, diciendo que ese era un tema prioritario para la gente y ahí no había que comunicar mal. Bien, esto a días de la elección, críticas que vienen de adentro. Entonces, primero te pregunto por estas críticas. Y segundo te pregunto por otra cosa que a mí sí me llama la atención. Talvi, hablaste de un equipo de 300 personas, técnicos. Sin embargo, uno ve los spots de publicidad de Talvi y Talvi está solo. No hay ni una referencia, por ejemplo, a Robert Silva, al vicepresidente. Entonces da la sensación de un foco muy importante en Talvi, pero no tanto en quienes le rodean. El equipo Robert Silva ha hecho campaña, una campaña paralela. El equipo Robert es una persona tremendamente dinámica, que convoca audiencias multitudinarias, experto en educación, del interior, me complementa. Tiene características y virtudes, tanto en su formación como en su estilo personal, que complementan las mías. Así que no tenemos que ir de la mano a todos lados. Él hizo campaña por su lado. Ahora, sobre el cierre que vamos a hacer en los departamentos del interior, vamos a estar juntos en algunos lugares clave, pero hemos tratado de multiplicar el esfuerzo. Pero en televisión no aparece mucho, Robert Silva. Bueno... En los spots de televisión. El spot de televisión es una de las herramientas. Los técnicos han estado circulando por todos los medios. Tenemos un equipo realmente extraordinario de gente preparadísima. Ana Inés Servino y Rafael Xavier en Economía, Ney Castillo y Carmen Sanguinetti en Integración Social, Adriana Aristimuño y Jimena Folle en Educación, Andrés Ojeda y Roberto Rivero en Seguridad, en fin. Y sobre la primera parte de la pregunta. Puedo nombrar a mucha gente. Ese es el equipo que armó en nueve meses, 35.000 horas hombre, mujer de trabajo, el proyecto de país y el programa de gobierno que le estamos planteando a la ciudadanía, que es un programa profundamente transformador. Respecto de la primera parte de la pregunta. Eso te pasa por hacer dos preguntas en una. Sí. Bueno, porque yo tenía un solo crédito para vos, déjame lo habían dicho ustedes. Lo gastó todo. No, pero hubiera preferido de una en una. Bueno. Pero no importa, estoy acostumbrado. No, no, no. En la academia es muy típico que se tomen muchísimas preguntas y que luego uno contesta nada más que las que quiere. Así que la segunda pregunta no la voy a contestar. No, te digo en broma. Mirá, Juanchi, el único veredicto que a mí me interesa y que creo que a los ciudadanos les interesa es el de las urnas. Gente muy encumbrada puede obinar. Somos ciudadanos libres. Acá, Ciudadanos, el proyecto político que nosotros construimos de la nada hace 15 meses de cero con el paderno en blanco, triunfó abrumadoramente en las elecciones internas del Partido Colorado. Ganó por mayoría absoluta, por 21 puntos respecto del que salió segundo. Los ciudadanos nos dieron el liderazgo. El proyecto renovador se impuso en el Partido Colorado. El Partido Colorado, antes del nacimiento de Ciudadanos, el mes antes, tenía 4% de intención de voto. Así que nosotros estamos creciendo de manera significativa, pero también procesando una renovación interna, porque lo que nosotros trajimos a la mesa es un proyecto de país de raíces profundamente ballistas para un partido que se había convertido en un partido conservador. Y es un proyecto de país profundamente transformador y una renovación casi total y completa de los cuadros técnicos, políticos y profesionales. Es natural que en las organizaciones donde se procesa la renovación, quienes son parte de la institución existente, manifiesten a veces ciertos desacuerdos, ciertas resistencias. Llevar más tiempo de lo que pensabas en la proyección política que vos le querés dar a tu propuesta de Ciudadanos, porque en la primera instancia te criticaron, te criticaron no haber tomado el apoyo de San Guiné, te hicieron varias críticas de Talvi, no entiende mucho la política. Y vos, con el resultado electoral, pero siempre diciendo, yo lo hice por mis convicciones, tapaste la boca. Ahora, con la misma lógica, mirando las encuestas, te vuelven a apuntar errores políticos y no tenés el resultado para decir, miren cómo tengo razón, o lo estás pensando a más largo plazo. Juan Miguel, mirá, el Partido Colorado, en mi opinión, y la mayoría de las encuestas si lo marcan, va a tener una elección excelente el 27 de octubre. Yo creo que va a sorprender, pero no tengo ese dato todavía. Lo que sí tengo es que explica que hayamos tenido un retroceso en las encuestas, y las explicaciones son muy claras, son dos. La primera, que una vez que terminó la elección interna y pasamos a ser un jugador relevante, el Frente Amplio desplegó toda la artillería contra nosotros. Estuvieron un mes y medio tratando de destruirnos. Raro que no apuntaron contra la calle Pau. Apuntaron contra nosotros. Habían dicho que el Frente Amplio usó el aparato del Estado para... Usaron todo el aparato de poder que tienen, el brazo político, el brazo mediático, el brazo sindical, porque hasta el PIT-CNT anunció una movilización en contra nuestra, algo inédito. Y usaron todos los métodos, los legítimos y la mentira, la tergiversación, el hinchastre, y obviamente que los contrarios juegan. Y segundo, y es el otro elemento que yo tengo sobre la base de datos, no sobre la base de opiniones, es que el debate del primero de octubre, que fue un mega espectáculo que vieron 900.000 personas, polarizó la elección. ¿Le salió bien la jugada? Le salió bien la jugada al doctor Lacalle y a Martínez, porque a ellos les interesaba polarizar la elección. Yo lo que digo, y eso fue un error que cometí, porque la situación me enojó profundamente, y yo no tengo derecho a mostrarme enojado, porque la gente ya está preocupada y enojada por cosas mucho más importantes. El que se caleta a pierder. Yo le he pedido disculpas a la ciudadanía por haber tenido ese enojo, pero también quiero dejar constancia que estábamos tratando de defender un principio, no puede volver a ocurrir nunca más en el Uruguay, que haya un debate sin que todos los que tienen aspiraciones de llegar a la presidencia tengan la posibilidad de exhibir su proyecto y sus cualidades personales. La gente hubiera podido comparar al mismo tiempo esos proyectos, esas cualidades, ver, escuchar, comparar. ¿Cómo se llama Argentina? En Argentina hubo seis, en Brasil hubo ocho. Ni Brasil ni Argentina tienen nada que enseñarnos de democracia. Yo creo que lo que hicimos el primero de octubre fue adelantar el balotaje. Eso no debe volver a ocurrir nunca más en nuestra democracia, no cuando se hace en cadena nacional. Y es algo que ya está, dejo constancia. Probablemente nos costó la elección, pero no importa. Nosotros no estamos acá por el poder, así que con la misma serenidad de siempre le digo a la ciudadanía, pueden confiar en nosotros. Nosotros vamos a estar trabajando por los cambios impostorables que el país precisa. Si nos toca gobernar, lo haremos liderando la coalición que reemplace a la que hoy nos gobierna. Si nos toca ser socios de una coalición, vamos a estar allí defendiendo y empujando por los cambios y defendiendo los principios y valores en los que creemos. Y si nos toca en un escenario en el que el Frente Amplio gana sin mayorías parlamentarias, el Partido Colorado estará allí, no para hacer coalición con el Frente Amplio, que nunca lo haríamos, pero sí para asegurarle al país que nosotros no somos talibanes, no estamos peleándonos entre enemigos, estamos todos en el mismo barco, tenemos la obligación de que si hay propuestas sensatas, darle al país gobernabilidad. Ernesto, ¿no quedan rencores? Porque recién dijiste, nos puede costar la elección. Y acá no fue solo, dijiste que el Frente Amplio usó el aparato estatal para sacar el Partido Colorado, pero la calle POU tampoco quiso ese debate. Sí, creo que fue un error, porque polarizar la elección entre dos achica... Pero para una futura coalición de Trabajar Juntos no quedan rencores. No, 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 no. Nosotros somos personas, hombres y mujeres de Estado, tenemos una responsabilidad hacia los 3.400.000 ciudadanos que nos están mirando, ninguno, nosotros vamos a trabajar con el interés del país y estas cosas, sentimientos personales, que en un momento expresé y pido disculpas, se procesan internamente, punto. Soy nuevo en esto, llevo 15 meses, aprendo rápido, como me decía Jorge Valle, pero bueno, aunque aprendo rápido, lleva... Es la primera elección. Es la primera elección, la gente puede confiar en nosotros, nosotros le miramos a los ojos a la gente y le decimos que tenemos el mejor proyecto de país, un proyecto transformador, que pretende trabajar para dejarle a nuestros hijos un pequeño país modelo, vamos a trabajar por eso, en cualquier hipótesis que nos toque vivir, el Partido Colorado vuelve a ser protagonista, el Partido Colorado está de pie, el Partido Colorado va a jugar un rol fundamental en cualquier escenario que le toque vivir al país y le pedimos a la ciudadanía en el honor de que nos dé esa confianza para jugar ese rol protagónico que vamos a tener que jugar a partir del primero de marzo. Imagino que no querés insistir tanto como Valle con la candidatura, Jorge Valle decía en un spot, me gusta la gente que mira a los ojos, bueno, a mí también, y me gusta mirarle a los ojos a la gente, y creo que lo que la gente valora de nuestra candidatura es que en el error o en el cierto, somos auténticos. La gente sabe lo que esperar y sabe que decimos lo que pensamos y vamos a hacer lo que decimos y que no nos vamos a apartar de ese camino porque el país precisa una transformación fundamental a partir del primero de marzo, vamos por un mal camino, hay que dar un golpe de timón y empezar a navegar hacia otro puerto, hacia un puerto más luminoso que este que hoy luce en el horizonte, el Partido Colorado, sabe qué tipo de sociedad quiere construir y todo el programa de gobierno ha sido armado, las políticas de empleo, de seguridad, de educación. Solo quieren prenderse de la teta del Estado, dijo el canciller Nino Boa. ¿Cómo? Solo quieren prenderse de la teta del Estado, dijo el canciller Nino Boa, sobre el Partido Colorado, el Partido Nacional. Diría que justamente las resistencias que tenemos del establishment es porque nosotros venimos con un programa que pretende rediseñar y redimensionar el Estado para que no sea un lugar donde se colocan a los aparatos políticos para sostenerse en el poder, sino un proveedor de servicios de organización de la vida social y económica y de servicios para la sociedad dándole buenos servicios de salud, de educación, dándole seguridad y promoviendo la justicia social y sin asfixiar al sector privado, que hoy está totalmente asfixiado y se están cerrando empresas y perdiendo empleos. Ernesto Talvi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.